Y vea el asunto, ¿sabes la producción? La producción se pone creativa a veces, si se dan cuenta, ¿no? ¿Qué quiere la producción? ¿Que le aumente algo? Ah, porque es viernes, ¿qué quiere? Ah, repartir, ah, manda a ver la chancleta, ¿qué? Se esmera la producción, ¿no? Ya pone un parchito ahí, dice, ay Nelson, mira, dice, la creatividad de la producción, como el título dice, silencio cómplice, ¿Por qué? Nosotros le pusimos un parche en la boca, de color azul, no, en serio, así es, pues, podía ser blanco, podía ser negro, pero nosotros decidimos azul, no, maravilloso, mi querida producción, se pasa, espectacular. En todo caso, gracias, no sean muy lambones, ya déjenla, déjenla, que la gente dé superchad y hablamos, no sean lambones, no sean chupas medias, ya, ya, suelte, 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 carajo, suelte. ¿Qué pasa en el gobierno, mis queridos amigos? Todo el mundo está en silencio, les ha caído como un balde de agua fría la revelación de un acto de corrupción, la revelación de la venta de puestos. Yo hablaba con Mauro Andino y justamente conversábamos, mis queridos amigos, sobre el hecho de que el presidente de la república tiene la potestad de colocar puestos. Pero él me dio a notar un asunto muy grave. Primero, que sí, segundo, que no se tiene que cobrar, y tercero, que un asambleísta no puede hacer las gestiones, porque está prohibido. Y vean lo que pasa con Guido Chiriboga. Guido Chiriboga es asambleísta. Y aparte de asambleísta, es presidente nacional de Creo. Esto le crea un conflicto tremendo, y tenía que haber renunciado a la presidencia de Creo hace ratón Miguelito. Pero no lo ha hecho. Pero no es el caso ahorita. No es eso. A menos que se vaya descubriendo luego. El hecho, mis queridos amigos, es que en repetidas ocasiones, el nombre del señor Chiriboga se menciona en estas conversaciones filtradas, en donde se habla de la venta de cupos, en donde se habla de la venta de puestos. Y aun cuando las pruebas son tan claras y evidentes, al menos para causar la duda, sin llegar a la acusación, por todo lo que siempre hemos dicho, mágicamente el gobierno nacional se queda callado. Y así han hecho con muchas cosas. ¿Se acuerdan del asambleísta que nosotros también denunciamos acá que había sido parte del tráfico de influencia? Solamente le dijeron, chico malo, chico malo, no se vuelve a estar metido en esas cosas. No se anda prometiendo trabajos que no le corresponden. Eso no le toca a usted. Malo, 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 malo. Como le dijeron a Ronnie, por andar metido, no se vuelva a meter a la piscina sin camiseta. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es usted? Moto, moto. ¿Qué? Póngase la camiseta, le dijo un exaliano. No piscina sin camiseta. Chico, malo, 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 malo. Me gustan gordas. Me gustan llenas. El que sabe, sabe. No me ande preguntando. Y cuando son esos casos, hablando de Aliaga, hablando ahorita lo de Guamán, lo del prefecto, ¡Uy! Se escandalizan. ¡Uy! 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 Señor Jiménez. ¡Uy! ¡Uy! Señor ministro, tranquilo, señor ministro, ¿qué le pasa? ¡Uy! 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 Señor ministro, pero espere, ¿qué tiene? ¡Uy! ¡Uy! Señor Jiménez, cálmese. ¡Uy! Lo que pasa es que no puedo estar callado, no puedo estar en silencio cuando veo cómo se llevan en peso la prefectura de Cotopaxi, cuando veo que estos corruptos se meten en la piscina, la piscina de la corrupción. Yo no puedo estar callado, no puedo, me horrorizo. Cuando me enseñaron la foto, yo dije, ¡Uy! 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 Yo dije, no me dejes ver esa foto, no, no quiero ver esa foto. Cálmese, señor Jiménez, por favor, le va a dar algo, es que me molesta la corrupción. No soporto la corrupción. Yo le he dicho al presidente de la república, presidente, por Dios, por Dios, a mí me va a dar un infarto, yo no soporto, hay que combatir la corrupción. ¡Ah! Y si sabe que han estado vendiendo cargos ahí en el gobierno y se nombra Chiriboga y se nombra a un asesor directo del señor Guillermo Lazo. ¿Qué tiene que decir a eso? Señores Jiménez, es otro acto de corrupción, debería indignarse de la misma manera. Señor Jiménez, señor ministro, hay pruebas, hay grabaciones, hay investigaciones que hablan de venta de hasta por 3 millones de dólares y nombran mucho al señor Chiriboga. ¿Cuál es su reacción a eso? Yo creo, yo creo que a veces la gente es un poco exagerada. ¡Ah! Lo toma con mucha calma, señor ministro. Vea, señores de la prensa, ¿cuál es el alaraque? ¿Por qué se ponen así? Solamente falta que alguien empiece a gritar. Pero si usted estaba gritando, Hernández, que yo me voy a... que yo me voy a... que yo... creo que hay que tener un poco de paciencia. Creo que hay que esperar, hay que ver lo que las investigaciones tengan que decir en torno a esto. Haríamos muy mal, haríamos muy, muy mal en adelantar criterios. Lo que les puedo decir es que tengo la certeza de que nadie, absolutamente nadie del círculo del presidente de la república está bajo investigaciones o es corrupto. Nadie. Y eso se lo digo a la cara. Nadie. Mi querida producción, pongan el video. Nosotros tenemos el convencimiento de que ningún funcionario hasta este día, hasta el día de hoy, de que ningún funcionario, menos aún del entorno inmediato del presidente, tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se han imputado en estos días. Ninguno. Y menos aún del entorno inmediato del presidente. De eso tenemos el 100% del convencimiento. Las informaciones de las cuales hemos tenido conocimiento hasta el día de hoy no nos permiten tergiversar esa afirmación. si se dan cuenta cómo tocan con mucha pinza el tema. Pero con el prefecto de Cotopaxi ya lo condenaron. El señor Jiménez ha dicho la lucha contra la corrupción. Es la lucha que se bandera. está muy bien lo del señor de Cotopaxi tiene que investigarse. Pero ¿por qué no tienen el mismo ímpetu con el caso y escúchese bien con un caso gravísimo casi casi de llegarse a comprobar el tema de Cotopaxi? Igualito a nivel de gobierno pero ahí es con pinza cogiendo despacito y escuchen lo que viene esto es gravísimo. ni tampoco han amilanado de ninguna manera ese convencimiento para no generar dudas me lo está preguntando y se lo estoy diciendo ese es nuestro criterio pero para no generar dudas sobre la investigación ni tampoco interferir ilegítimamente dentro de lo que se está llevando a cabo para esclarecer estos hechos lo que hemos hecho es permitir o mejor dicho ni siquiera nos compete permitir sino guardar silencio respecto de esas investigaciones porque es la mejor manera de garantizar la imparcialidad de esas investigaciones y por qué no se quedan callados en los otros casos guarden el está bien está bien me parece bien pero deberían hacerlo con todos cállese cuando existen otros casos que no son los del gobierno en este caso el de Cotopaxi por qué no se quedaron callados cállese cállese por qué no vale ahí el tema de quedarse callado o tienen alguna prueba ya contundente ojo no estoy defendiendo al prefecto de Cotopaxi por si acaso ni lo conozco lo que sí le puedo hacer es la invitación para que hable acá en nuestro medio y preguntarle cómo es la cosa hubo choreteo o no hubo choreteo desde el 2014 dicen que hay el choreteo por allá está bien pero mantenga la prudencia con todos pues no solamente con sus panas nuestro criterio nuestro criterio si me lo pregunta es que en el entorno presidencial particularmente no existe ninguna duda absolutamente ninguna sobre la probidad de los funcionarios que rodean al presidente ninguna ya ahí nació la duda ahí nació la duda es como cuando alguien dice yo no miento uy papá lindo este es mentirosísimo la persona que vaya y le diga hola cómo está cómo le va le cuento algo la típica pregunta sus virtudes bueno yo tengo una gran virtud y una de mis grandes virtudes es que yo yo no miento o sea usted no dice nunca mentiras no nunca yo no sé lo que es mentir este es mentirosísimo están así igualitos cuando dice que no hay nada cuando certifica que no existe ningún acto de corrupción y que todos los funcionarios uy es el efecto contrario tiene que ser la mata estamos hablando de hipotético quiero ser enfático 100% de certezas de que no es así pero la justicia debe hacer su trabajo y nosotros estamos haciendo dos cosas primero guardar silencio por prudencia para que la justicia haga su trabajo y segundo dar todas las facilidades para que las investigaciones se lleven a cabo de manera exhaustiva yo soy abogado y he hecho una valoración preliminar de la información que ha cursado en redes y de la que nos ha nos ha permitido acceder por parte de los diferentes medios públicos y de acuerdo a esa conclusión preliminar no existe ninguna duda respecto de los funcionarios que están en el entorno del presidente y quiero ser enfático lo he repetido cuatro veces porque quiero ser enfático en eso sin embargo nosotros vamos a esperar la terminación de las investigaciones que se lleven a cabo como corresponde y además vamos a prestar todas las facilidades y entonces que es el señor Guido Chiriboga entonces que es Guido Chiriboga en ese asunto o sea que es ahí la duda está muy muy planteada el gobierno de la república está cayendo nuevamente en un fango ahí que no sabe para donde agarrar se está desatando uno de los peores actos de corrupción y pare de contar silencio sepulcral y silencio cómplice así es mis queridos amigos así es mis queridos amigos pónganme mi así es